4 de abril del 2000, su madre lo llamó a las 11 de la mañana para desayunar. Mirko no había ido a entrenar porque a la tarde tenía que arreglar unos papeles del auto que le habían chocado. —¡Dale, Mirko, que ya está el desayuno! —insistía doña Ivana. Mirko no respondía. Cuando entraron a la habitación, ya se había horcado con una sábana. Tres nudos asfixiaban su cuello y lo sujetaban de una barra de gimnasia. Tenía 21 años y un futuro de grandes luces, pero la estrella se apagó antes de tiempo, como si explotara de tristeza. Ese muchacho de la sonrisa pícara por dentro era un hombre muriéndose.